¿Cómo están? Muy buenas tardes, GF Norona oficial en YouTube, Fernández Norona en Facebook. Como pueden ver, estoy en casa de Emma, aquí en su departamento en la Roma. Vamos llegando, rayando el caballo. Ahora sí comí una hamburguesita de las de aquí de Alcarbón, que son muy buenas, tienen siempre mucha gente. Aquí en Morelia y... No, Morelia y Colima. Morelia y Colima, son muy buenas, se las recomiendo. Siempre tienen un gentío, ahorita no había gente, por cierto, pero en la noche hay filas ahí. Porque después voy a una reunión a las 8 y si bien termino con ustedes a las 7 y 5, y es aquí muy cerca, era demasiado esperado. Y bueno, es un tentempié, porque tampoco es que me quedo con hambre, pero ya por lo menos ya tengo algo de alimento. Hoy fui a la montaña. Ayer llegamos ya muy noche, a la medianoche, llegamos a Tepoztlán. Carlos Cerrifoma, o Carlos Mora, es muy buen, es muy buen compañero. Es una máquina manejando. La verdad es que yo estoy muy agradecido con mi equipo, porque miren, me decía hoy, me reclamaba Emma, o sea, me reclaman por las cosas que digo. Porque es cierto que tienen un impacto, pero se hacen, se hacen y tuercen las cosas, porque Emma es cabrona, Mónica es cabrona, Aura es cabrona, Rosendo es cabrón, Horacio es cabrón, Adriana también. De una manera más gentil, Carlos. Tienen carácter, para que no se tergiverse, tienen carácter, y yo tengo carácter. Y nadie podría tratar conmigo cotidianamente si no tuviera carácter. Claro que necesito un equipo con carácter. Y además son súper entregados, leales, comprometidos con el movimiento, no con mi persona. Digo, además de que hay no amor filial, sino amor a la causa y a mi persona en esa medida, aparte de la situación personal, de los vínculos y parentescos que yo he construido. Entonces, ándense con cuidado de estar molestando a la gente de mi equipo, porque eso no es correcto. Son gente a la que yo quiero y respeto. Y no se vale estar usando cosas aquí planteadas, torcerlas, pues se parecen a la derecha. En fin, entonces, fuimos a la montaña. Fuimos a la montaña. Hoy me costó trabajo levantarme, por supuesto. Nos echamos una camionata dura. Ya tenía rato que no hacíamos ese circuito. Es un circuito muy bonito. Nos burlamos de nosotros mismos, porque de repente llegábamos a una parte y ya nos sentíamos soñados. Y hoy, más y más, y nos seguimos siendo soñados. Y seguro, conforme vayamos desarrollando más, pues vamos a ver con cariño, pero a la vez con risa, con humor, pues lo que habíamos considerado una gran conquista. Oscar Hernández, como todos los días ya, muchas gracias por tu cooperación. Bueno, hice un video, no lo he subido, de hoy, la ida a la montaña. Y luego me andaban buscando, porque yo no había visto, no había observado las declaraciones de Cayetana, Cayetana Álvarez, porque dije mal, Álvarez de Toledo. Ya me lo grabé. Una diputada paneaguada española, paneaguada española. Ahora, miren, se necesita caradura para venir a un país a querernos darnos lecciones cuando hoy es menos que cualquier. Que el más humilde de las, la más humilde o el más humilde de los mexicanos es más que Cayetana. Y no estoy hablando de la dignidad personal que se respeta. No, estoy hablando políticamente. Benjamino, aquí al pie del cañón, nuestro charro negro, terror de los pájaros en algo. Muchas gracias. Y apoyando a Claudia Sheinbaum, como todos los días, Benjamino. A ver, ¿por qué es menos? Porque ella es súbdita de la gorona española. No es ciudadana, ¿eh? No es ciudadana. Por más que sea de la nobleza, que es la marquesa de la casa grande. ¡Ay, qué risa me dan ese anacronismo, esa antigüaya de sentirse superiores a otro ser humano, pero ella es inferior. Porque no es par del rey o de la reina, no es par, ese está en otro nivel. Muy noble, pero está en otro nivel. Porque ahí no hay igualdad, ni siquiera ante la ley, ni siquiera ante la ley. Reitero, ella es súbdita y, perdón, el más pobre, más paupérrimo de los mexicanos o de las mexicanas mayores de edad, son ciudadanas de un país soberano. No son súbditos de un monarca. Que se cree el representante de Dios en la tierra, cambió a partir de que guillotinaron a los reyes en Francia. Ahora es por mandato del pueblo, que son reyes, pero su origen era divino, de sangre azul. Se pedorrean igual, le sale sangre igual, se mueren igual. Son seres humanos, como cualquiera. Que se sientan, otra cosa. Pues ahí hay una carga de racismo y de clasismo con la que vinieron a la conquista y que mantienen. La señora diputada Cayetana viene aquí con el discurso de la derecha mexicana, que nadie les da, ya nadie los toma en cuenta, y piensa que va a asombrar a alguien con su título de nobleza, que no tiene ninguna nobleza, por cierto. Es noble por el lugar donde nació, pero muy menor en cuanto a nobleza como ser humano. Porque es profundamente hipócrita. Esa mujer vive la gran vida a costa del pueblo español, a costa del pueblo español, y lo traiciona permanentemente. Entonces, no solo la conciencia de nobleza, sino el sueldo como diputada, por ser miembro de los paneaguados españoles del Partido Popular, que es un partido fascista, de origen de Francisco Franco, el dictador ese sí, que todavía poco antes de morir, mandó a ejecutar a un joven de 20 años, por ahí, con el Garrotevil. Una cosa brutal, brutal. Entonces, es Fratelli Tutti, la encíclica. Lo voy a comentar también. Bueno, debería leer Fratelli Tutti, esta señora, que además se dice creyente, la diputada Cayetana. Estoy seguro que se dice creyente. Y es profundamente hipócrita, como la candidata del Frente Guango de Derecha, Berta Xochitl Galvez Ruiz, que se monta en Cayetana. Porque viene a reproducir lo mismo, como la misma perversidad de que abrazos y no balazos y un fracaso, ya que lo comenté. Hice un videíto de pura memoria, 101 homicidios en 2018, 100 en 2019, 100 en 2020. No se pudo bajarse, detuvo el crecimiento que iba imparable. Luego creo que 98 en 2022. 2023 ya bajó un poco más. Ahorita está en 78, creo que en el dato por buenos, 20% menos. Es que sí, 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 hay violencia. La había antes. Pacificaremos el país. Sí, también. Y seguirá habiendo violencia. La hay en todos lados, en Estados Unidos, en Suecia, en todos lados. Digo Suecia porque se ha usado como el símbolo, el sumum del desarrollo. Son seres humanos como cualquiera, con dificultades igual de racismo, de clasismo, de desigualdad. Un régimen mucho, la socialdemocracia sueca, mucho menos grande las diferencias, 20 veces. Aquí, imagínate, alguien tiene 500 millones de dólares y otro tiene el salario mínimo. Pues es una monstruosidad de diferencia. Ni qué decir de los 15 que tienen, 161.300 millones de dólares. Que, por cierto, esta señora diputada galletana Álvarez de Toledo me sueña en poder tener. No creo que sea de la oligarquía española, por más noble que sea, porque más ha habido un proceso de empobrecimiento de los nobles. Que empezaron a vender los títulos, pasó desde la corona. Español. Y ahí se monta, abrazos y no balazos. Mentira. Reto a la derecha a que presenta una sola fotografía de las Fuerzas Armadas dando abrazos al crimen organizado. Y se atreve majaderamente a decir que si no hay, que hay ineficacia y si no complicidad, por lo menos complacencia. es una desvergonzada, es una manera muy fina de plantear otra vez el tema del narco, presidente. Entonces, no se atreve, porque no es tan torpe como los que aquí están empujando esa majadería, pero su veneno ahí está y su planteamiento de que no hay seguridad para decir que la elección no es legítima, saben que van a perder. La OEA hoy anunciaba la presidente Tadell, consejera presidente, que manda la delegación más grande que haya enviado en la historia, la más grande. como si México, que vengan y vean lo que quieran, pero como si México estuviera en una condición de dictadura, de dificultades. Vienen a impulsar las posiciones golpistas como lo hicieron en Bolivia. Pero el pueblo, aquí va a decidir el pueblo. Qué buen video hizo Aura, Quintana. Qué buen video. De verdad. Lo digo de manera objetiva. Ema lo oyó, no sabía que era Aura, no identificó la voz, me dijo, estoy totalmente de acuerdo, qué bien está. Y no sabía que era Aura. Porque muy bien Aura, muy bien parándole en seco, recordándole que no somos una colonia, que somos un país independiente y soberano y que es el pueblo el que va a decidir con su voto. Aquí no hay un monarca permanente que ahí lo tienes no de parche mal pegado porque cuesta carísimo al pueblo. español. Y allá se dirán muy demócratas pero no pueden cambiar la constitución porque la dictadura de Franco la dejó inamovible, prácticamente imposible de modificar. Ahí tienen que hacer una revolución no violenta para cambiar el marco constitucional. Entonces, muy insolente, arrogante y soberbia como es la derecha hay más y se creen nobles o dicen serlo. Ludovic Ferber, la izquierda debería empezar a invitar gente a hablar en el Senado, Xochitl, Galos y compañía se van de nalgas con los nombres que vendrían empezando por Chomsky aunque no creo que los entiendan de nada, de nada. Carlos López, los vendepatras buscan abrir puertas a Estados Unidos en Pemex. Exacto, estoy seguro que ustedes buscarán soluciones, buscar como mejor a los problemas que generan. A ver, ahora sí que no te confundas Carlos López. Nosotros aportamos al mundo algo así como medio punto de los gases de efecto invernadero. Los grandes problemas están en Estados Unidos, en Rusia, en China, en India, Europa, particularmente Alemania y me falta algún país. Nosotros no somos un problema en la contaminación, no lo somos y podemos reducir ese y se ha estado reduciendo muchísimo, se ha estado haciendo un esfuerzo muy grande pero ustedes sin estudiar, sin revisar, se ponen a creer en sus majaderías. Ellos dijeron, por ejemplo, que la industria eléctrica extranjera que defendieron con todo y votaron en contra de la reforma constitucional que defendía la Comisión Federal de Electricidad. Ellos dijeron, ¿qué por qué usa combustible? Mienten. El 60% de la contaminación que genera la industria eléctrica en México es las empresas extranjeras porque producen con gas. Se considera energía limpia, se considera energía limpia, les recuerdo que el gas es petróleo, son combustibles fósiles, se los recuerdo. Ciclo combinado le llaman, producen con gas. La inmensa mayoría de la electricidad el mundo la produce con gas y la industria eléctrica extranjera la produce con gas. Es mentira que la produce con viento o con sol porque esas energías siguen siendo interminentes y no hay viento, no hay sol, no hay electricidad y tú necesitas electricidad. Ahorita haya habido viento o no haya habido, haya habido sol o no haya habido sol, haya habido un día soleado o no, el sol siempre está ahí. Entonces, hay mucha ignorancia sobre el tema, pónganse a estudiarlo para que no repitan los lugares comunes del cuento. La derecha se aprovecha del desconocimiento para decir que están preocupados por el medio ambiente. ¿Cuándo se preocuparon por el medio ambiente? ¿Cuándo? Han destruido selvas, han destruido bosques, han contaminado. A ver, el lago de Chapala lo contaminaron las empresas. No, no fue Pemex ni Comisión Federal de Electricidad, las empresas privadas que están a lo largo, sobre todo en el Estado de México, de toda esa zona, al Lerma y luego al lago de Chapala. Los ríos se han contaminado por las empresas. En Sonora fue el Grupo México el que contaminó el río Sonora y no resolvió nunca ni lo que le correspondía por ley. Son depredadoras, tienen que leer. Fratelli Tutti, porque no importa, a ver, al sistema económico, al capitalismo, no le importa nada. No le importa el planeta, no le importa la vida, no le importa nada. La lógica es de acumulación. Voy a poner un ejemplo simple, perverso. Tú tienes, en Tepoztlán la tierra no valía, pues era la montaña. Se pone de moda, empieza a llegar argentinero a hacer unos caserones y se empieza a incrementar el precio. Y entonces los dueños de eso lo dieron en cacahuates. No tuvieron ningún beneficio y hoy ven cómo viven ahí ricachos. Y ahora se vende más caro, pero como cada vez hay menos terrenos, pues tienen que chingarse la montaña. Entonces queman el bosque para después producir una temporada y luego de esa temporada ya pueden vender. ¿Son malos? No, no son malos. Pues están siguiendo la lógica del capital, pues están pobres, están fregados y la gran especulación ahí va presionando para que siga cargándose la montaña. Y entonces hay cada vez menos lluvia porque hay menos bosque, cada vez hay menos agua. El año pasado estuvo terriblemente seco, terriblemente seco aún en época de lluvias. Ese es un ejemplo chiquito. Ah, pero no, están destruyendo la selva, están destruyendo los cenotes farsantes, se han cargado todo. Pues vayan a ver los hoteles Juan Hernández, muchas gracias, y Viator Burús, muchas gracias por sus cooperaciones. Vayan a ver los grandes hotelazos, gran turismo que hay en todo lo que le llaman la Ribera Maya, Ribera le llaman, que es una palabra extranjera, es Ribera. Vayan a ver, se han apropiado de la selva, ya han destruido, pero en serio la selva, y atacado la fauna silvestre y todo, quién dijo, quién abrió la boca de nada. Son unos farsantes, hoy Xochitl Galvez presenta o ayer un programa para dar cinco mil pesos mensuales a las mujeres necesitadas, cuáles son, quiénes son, cuál es el criterio, cuántas serían, de dónde saldría el dinero, de las obras faraónicas, ya están, lo que ella llama obras faraónicas, ya están, ya se hicieron, y funciona muy bien el aeropuerto Felipe Ángeles, en vez del desastre ecológico, vuelvo a insistir, lean la cancelación, está gratis en el Consejo Editorial, ahorita ya no se puede mandar, después de junio, después del 12 de junio, este, leanlo, argumentos técnicos de por qué era una barbaridad construir el aeropuerto en el lado de Texcoco, que es un vaso regulador, ayer me decían en Guanajuato, de, ¿qué municipio era? Sobre un vaso regulador se agandallaron en el terreno los paneaguados y están construyendo y les vale, madre, van a paventar eso y van a, este, generar un caos ambiental porque van a inundar otras partes y va a haber menos agua y va a haber menos recarga, es el agua de Cuitseo, me decía alguien ayer también, sobre el agua de Cuitseo, pues es terrible, más de la mitad está seco el agua de Cuitseo y el de Pátzcuaro por ahí anda, pero es esto, es este sistema económico depredador y le cargas al, o sea, como hacen con los vendedores ambulantes, no pagan impuestos, evasores, y estos 15 que tienen 161 mil, 300 millones de dólares, no pagan impuestos, donde lloran ahí está el muerto, dice un refrán, entonces, es un sistema depredador y si no lo cambiamos, o sea, vamos a la catástrofe más absoluta, no es un asunto de meter terror, no, 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 ala, viva el oro negro mexicano, mantengámoslo fuera del alcance de los paneaguados, gracias por su tiempo en general de la revolución de las conciencias sin violencia, muchas gracias a ti, luego acá, Emma Velázquez, saludos de, primo desde, Dallas, Texas, por lo de Velázquez, sí, mi abuela era María de la Luz Velázquez, y allá en Texas, tenemos en San Antonio, Ludovic Ferber, ecología sin conciencia, clases, jardinería, exacto, es peor que eso, son útiles a la derecha al final, pues no puedo sacarla, viator burus, vamos a llevar al pueblo de México al siguiente nivel, exacto, entonces, son unos farsantes, y Sochi, le voy a quitar la P a Pemex, debería quitársela, este, a su movimiento, porque engañan a la gente, todos los países, no México, hasta el 2070 se va a seguir jugando, no Petro, la humanidad, no México, la humanidad, porque ese tránsito, es CFE, hay que apostar a CFE, ah, pues la descuartizaron, la atacan, buscan entregarla al capital extranjero, no es cierto que les preocupa el medio ambiente, lo único que les preocupa es el negocio, son empleaduchos del gran capital, esos son, toda esa pandilla de canallas, todos ellos, el PRI, el PAN, el PRD, su candidata, los que están detrás, este, como Claudio Xochitl, Carlos Salinas, de Gortari, todos esos, responden a los intereses, del poder económico, pero vamos al tema, que nos convoca, todos estos están ahí, en el ambiente, o sea, el tema, que nos convoca, hoy, la conferencia, la conferencia, del episcopado mexicano, que aglutina, a la jerarquía católica, mexicana, convocó, Placen Hill, muchas gracias, por tu generosa cooperación, convocó a las, dos candidatas, y al candidato a la presidencia, a firmar, un documento, que ellos hicieron, y era muy difícil, o sea, yo creo que Claudio, se oye bien en él, y manejó muy bien, su postura, planteando, con qué cosas, tiene diferencia, porque es un documento, de la derecha, es un documento, de la derecha, que la militarización, cuando dijeron algo, con Calderón, cuando usurpó la presidencia, de entrada, de que usurpó la presidencia, segundo, de que se haya aliado, al Chapo Guzmán, tercero, de que haya militarizado, al país, que haya metido, a las fuerzas armadas, sin ningún marco legal, para actuar, y que haya bañado, en sangre a la patria, nada, con Peña, nada, o sea, con nuestro gobierno, firme en este acuerdo, que quieren irla, encajonando, entonces, Claudia muy bien, planteó sus diferencias, sobre el tema, y a mí me parece, muy bien su postura, yo de cualquier manera, quiero plantear, que la, conferencia del Episcopado Mexicano, viola el Estado laico, viola el Estado laico, al participar en política, Pablo Gómez, desde hace mucho tiempo, ha sido legislador, casi toda su vida, buen, gran legislador, gran orador, ha planteado, yo no estoy de acuerdo, que puedan participar, en política, el clero, eso está prohibido, en nuestro país, en nuestro país, ha habido guerras, por ese tema, salud, porque la jerarquía católica, siempre, ha estado en contra, de los intereses, del pueblo, siempre está subordinada, al interés económico, no estoy hablando, de su creencia religiosa, que yo respeto, no estoy hablando, de eso, estoy hablando, del manejo político, de la jerarquía eclesiástica, del país y del mundo, si me presionan, aunque Francisco, tiene posiciones, muy de avanzada, ya les compartiré hoy, algunas cosas aquí, de Fratelli Tutti, voy como, como un tercio apenas, del libro, bien interesante, este, valioso, entonces, pero la jerarquía católica, en general, a ver, los 300 años, de conquista, yo les recuerdo, que este, que el, la población, los pueblos originarios, tenían otra religión, tenían otra visión, del mundo, tenían otra forma, de cultura, no, no vinieron a civilizarnos, o sea, ellos tenían su cultura, nosotros la nuestra, y ellos llegaron, con un poder, militar, y con una astucia, y una manera, de hacer las cosas, o sea, se aliaron, los tlaxcaltecas, con ellos, porque, estaban en conflicto, permanente, con los mexicas, y luego, traicionaron, a sus aliados, los, también, los esclavizaron, sólo para que quede claro, cómo estaba el asunto, y, la religión, entró por un lado, con un sentido humanitario, compasivo, en algunos, jerarcas, en algunos obispos, pero, en general, justificaron, la dominación, de hecho, dieron, sentido, a la dominación, porque nos venían, a salvar, este, el alma, y la vida eterna, nosotros, creíamos en unos demonios, bueno, nosotros no, nuestros antepasados, y entonces, pues, cualquiera que diga, que creen, Tlalo, o sea, se burlarían de él, este, pero es un dios tan válido, como, como los actuales, los destruyeron, impusieron a sangre y fuego, a sangre y fuego, y cuando digo fuego, es literal, yo los invito, a que vayan a la Alameda, a donde estaba la Pinacoteca, poquito antes, donde estaba el, el café Trevi, que desapareció, lamentablemente, y ahí hay una plaquita, que casi nadie ve, donde dice, aquí era el quemadero, ahí quemaban vivas a las personas, si no se convertían, a la religión católica, si les encontraban, alguna muestra, de su religión, original, si, este, o si los acusaban de judíos, también, por cierto, a migrantes, también quemaron, y, y por supuesto, que quemaron a mucha gente inocente, para quedarse con sus bienes, y demás cosas, es una historia negra, negrísima, fue a sangre, y fuego, que impusieron la religión, nuestro pueblo, es muy creyente, pero el origen, es un origen, este, terrible, terrible, y la iglesia, fue parte fundamental, en la estructura de dominación, porque metió en la gente, la obediencia, el sometimiento, el control, el miedo, a las penas eternas, a que, no te quemaran, hoy vivo, sino que, en la eternidad, en la supuesta vida eterna, pasarás por las, llamas del infierno, eternamente, entonces, cuando se da la independencia, pues la iglesia, era un poder muy grande, de hecho, la jerarquía católica, disputaba, con el poder político, con los virreyes, permanentemente, el libro rojo, si ustedes leen, hay unas partes, muy interesantes, de ese tipo de disputas, entre el virrey, y el obispo, primado de México, que eran los dos poderes, de la corona, aquí, en la Nueva España, entonces, cuando se da la independencia, pues quienes están en contra, pero rabiosamente en contra, es la jerarquía católica, rabiosamente en contra, lean la, el decreto, de este, excomunión de Hidalgo, es brutal, ya les he dicho, lo maldicen, en todas las partes, de su cuerpo, incluidas las partes, nobles y sentimentales, lo acusan, de traidor a la patria, se pusieron, el cura Hidalgo, era cura, sí, sí, y Morelos, era cura, sí, sí, y Matamoros, era cura, sí, sí, eran la excepción, eran curas del pueblo, la jerarquía, cerró filas, con la corona, punto, con la monarquía, como lo sigue haciendo, por cierto, en España, hoy, a la iglesia católica, en España, le pagan como si fuera un partido político, por cada creyente que tiene, es una antigüaya, el régimen español, el régimen político español, que viene a defender, a la señora Cayetana Álvarez, de Toledo, se opusieron, financiaron, a los ejércitos realistas, cuando se declaró el México independiente, siguieron con sus fueros y sus privilegios, siguieron, cuando digo fueros, tú no podías tocar a un sacerdote, ni siquiera, tenían sus propios tribunales, su fuero, ese es un fuero verdadero, no el fuero que tenemos los legisladores, el fuero que tenemos los legisladores, no te evita que vayas a un tribunal, lo que hace es definir políticamente, si parece que hay persecución o no, si hay evidencias de que no es persecución, pues te quitan el fuero, y vas a un tribunal como cualquier ciudadano, no es un fuero en sentido estricto, explico, el fuero militar, tú no puedes juzgar a un militar, un militar es juzgado por los tribunales militares, pues el clero tenía sus propios tribunales, y nadie podía juzgar a un sacerdote, hoy, en pleno siglo XXI, un cura pederasta no es juzgado, por los tribunales, como cualquier ciudadano, los protegen, los ocultan, los mandan a otra sede, en vez de, a que sigan haciendo tropelías, entonces el fuero es eso, y ellos mantenían su fuero y su privilegio, un poder económico, y un poder político, impresionante, que mantienen, se ha disminuido, lo mantienen, se opusieron, a la república federal, se opusieron, apoyaron las intervenciones extranjeras, todas, todas, bueno, la invasión de Estados Unidos, cuando perdimos 60% del territorio, venían destruyendo iglesias, y aún así, no apoyaron al gobierno, para, este, económicamente, no lo apoyaron, al contrario, al contrario, estuvieron en contra de, la reforma, la reforma, porque ahí, los liberales, fueron visionarios, visionarios, y separaron la iglesia del estado, ahora sí, que como dicen, al César, lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios, entonces, se separó, a ver, cuando un gobernante, Juárez, cuando gobernó Oaxaca, lo primero, Santana, todo el tiempo, el primer acto, no era que fuera, a tomar protesta, a la cama, un tedeum, una misa, donde quedaba, formalmente, ungido en el cargo, el poder, de la jerarquía católica, ha sido, sigue siendo, impresionante, muy grande, bueno, tan grande, que lograron, que los tres candidatos, fueran a firmar su documento, bueno, tan grande, que el compañero presidente, en 2012, fue a la misa, de Ratzinger, en Guanajuato, junto con Peña, y no sé, quién era el otro, quién era el de Acción Nacional, ah, Josefina Vázquez Muta, no, un poder enorme, tú te la tienes, que pensar muy bien, antes de decir, no voy a ese evento, te abres un flanco, cabronsísimo, así es que, no estoy criticando, que haya, porque me parece, que Claudia, hizo muy bien, su definición, y muy bien, la defensa de nuestro gobierno, y muy bien, la defensa de nuestro proyecto, muy claro las diferencias, pero ellos, a partir de la mitad, del siglo XIX, que es una proeza, de los liberales, que la mayoría, eran creyentes, quedó establecido, desde la Constitución, de 1857, que nuestro, nuestro Estado, el Estado mexicano, es un Estado laico, por ejemplo, el Estado de Israel, es un Estado, confesional, es de un, lo que los unifica, no es un pueblo, es una religión, es la creencia, del judaísmo, lo que los hace judíos, el Estado de Israel, es un Estado, critican a los Estados, este, musulmanes, teocráticos, pero el Estado de Israel, es un Estado teocrático, bueno, acá, Estado laico, que quiere decir, ya lo he dicho, no es un Estado ateo, sino es un Estado, que está por encima, de todas las creencias religiosas, y a todas las respeta, los gobiernos liberales, se guardaron bien, de mantener, a la iglesia católica, fuera del poder, Arcadio Barrón, muchas gracias, porque les costó, primero la guerra de reforma, o sea, la iglesia católica, la jerarquía católica, financió a los conservadores, y luego financió al imperio, en contra de los gobiernos, de la república, nada menos que del gobierno, Benito Juárez, cualquiera que va, a escuelas confesionales, los hacen odiar a Juárez, a este, a esta hora, pleno siglo XXI, entonces, no, no, han sido terribles, y lo siguen siendo, la constitución de 1857, después del triunfo, de la guerra de reforma, estableció la separación, de la iglesia, el Estado, y el Estado laico, y luego vino, Maximiliano, no es que era liberal, y no les regresó, los bienes al clero, que ya había confiscado, este, los gobiernos liberales, fue uno de los problemas, rompimiento, del sector conservador, con Maximiliano, de la iglesia católica, de la jerarquía católica, y de por qué lo dejó solo, al final también, este, en la caída del imperio, el Papa quería volver a, atrás, y eso no tenía manera, el Papa de ese tiempo, bueno, Carlota, la mujer, la esposa de Maximiliano, la emperatriz Carlota, ahí acabó de perder la cordura, cuando el Papa no quiso ayudar, fue primero a ver a Napoleón III, y luego fue a ver al Papa, y ambos, se cerraron, totalmente, triunfa la república, se restaura la república, y Juárez mantiene, la separación de la iglesia y el Estado, siendo creyente, y Sebastián Lerdo de Tejada también, y Porfirio Díaz, que había sido un liberal, de pura cepa, y había luchado como héroe, en la lucha contra la intervención, gradualmente, se convierte en dictador, y va girando, hacia las posiciones conservadoras, a tal grado, que vuelve a darle a la iglesia católica, este, ejercicio de poder, de hecho, ese es el inicio, de que se cuartee el régimen de Porfirio Díaz, porque, este, ay cabrón, se me fue ahorita el nombre, de, de este, del hombre, de San Luis Potosí, sobrino, del presidente del, del constituyente del 57, que convoca, a los clubes liberales, en San Luis Potosí, ahorita me voy a acordar, del nombre, primero, del, a Luis, a Luis, agradeciendo, su invaluable empeño, y enseñanzas, muchas gracias, entonces, este, 1901, o pon, quien es el presidente del constituyente, en 1857, la facultad de Derecho de San Luis, así se llama, es este, no sé por qué, luego se me olvida, ahorita me acuerdo, Arriaga, Ponciano Arriaga, y, y el sobrino, este, no me acuerdo, toda su fortuna, la metió en la lucha por la revolución, pero él, el sobrino, que te llamas una biblioteca extraordinaria, y ahí, ¿asiste en los jóvenes con Saraje, Ricardo Flores Magón? Sí, pero ¿cómo se llamaba el presidente de los, de los clubes liberales, en San Luis? Este, Camilo, gracias, Sigi, gracias, Camilo Arriaga, claro, Camilo, sí, es un tipo muy culto, Camilo Arriaga, Camilo Arriaga, convoca a los clubes liberales, por una insolencia de un obispo, del arzobispo primado, ya no me acuerdo, y por ahí van criticando, la, el rompimiento del Estado laico, la participación política, la participación política, el clero, y Ricardo Flores Magón se va a fondo, y dice, Díaz es un dictador, y se escandalizan primero, y luego, caen en cuenta que tienen razón, y que él está yendo al fondo el asunto, porque no era sólo el rompimiento del Estado laico, sino era, este, que la iglesia otra vez estaba ejerciendo poder político, pero que la dictadura estaba aliada con la iglesia, para tener un control sobre el pueblo, de hecho, pues las religiones han servido, sirven, para el control de los pueblos, aquí ahorita les voy a leer una parte de Hitch, que es buenísima, de Hitchens, buenísima, sobre el tema de Israel y Palestina, porque resulta que la madre de él era judía, y él se entera mucho tiempo después, y se mete a ver el asunto de su, de su lado judío. Entonces, triunfa la revolución, y los gobiernos, bueno, había, este, pociones muy jacobinas, muy anticlericales, en un sector de la revolución, el agravio era muy grande, la iglesia había servido, este, a ver, están en las historias del siglo XIX que se mantuvieron, los, los panteones, tú no podías, si no enterrabas a tu, familiar, en el panteón, en tierra santa, pues se iba al infierno, entonces un pobre, hay una historia, de que no puede, no tiene dinero para enterrar, y el sacerdote dice, pues hazlo en salazón y cómetelo, o sea, de una, tenían los, dice que hospitales, la enseñanza, el registro civil, y los panteones, todo eso se, se hace, este, pasa a control del Estado mexicano, del gobierno, de los gobiernos en turno, pero no solo era eso, era, eran los bancos, era el poder económico, era un lastre para el desarrollo económico del país, y eso se rompe con, con la separación de la iglesia y el Estado, pero vuelve, la iglesia es muy poderosa, y con Porfirio ya se vuelve a instaurar, con todo su, con buena parte de su poder, y entonces los gobiernos revolucionarios posteriores, bueno, pues hubo la guerra cristera, o sea, que ha habido guerra por eso, ha habido muertes por eso, no es un asunto menor, y la jerarquía católica, y un sector muy importante de la, del sacerdocio, pues es conservador, estuvieron en contra de la revolución, por supuesto que estuvieron en contra de la revolución, y los gobiernos revolucionarios fueron muy cuidadosos, fueron igual que Porfirio ya yéndose a la derecha, y cada vez siendo más, este, laxos, con la iglesia católica, hasta que Salinas invitó a la jerarquía católica a su toma de posesión, y les dio banderazo de salida para volver a participar activamente en política, lo hacían de manera subrepticia, y a partir de entonces, se meten en los procesos electorales, llaman a no votar por nuestros movimientos, en su momento llamaban a no votar por el PRD, en el Estado de México, por ejemplo, el Onésimo Cepeda, terrible, tipejo, aliado al PRD todo el tiempo, supermillonar, tipejo, nada que ver con las enseñanzas, este, del catolicismo, y por eso yo soy tan sensible con el tema, de la separación de la iglesia y el Estado, y de la prohibición de participación política del clero, porque además, legalmente son representantes de otro Estado, de otra nación, del Estado Vaticano, y alguien puede decir que esto es anacrónico y tal, pues no lo es, que hay quien dice que mejor se quiten la máscara y participen activamente a Rostro Descubierto, pero les das todavía más armas, para que usen la religión, porque el Estado laico no se permite el uso de la religión, tú no puedes usar, fíjense, a mí se me olvidó ahora en la discusión en el INE, tú no puedes usar ninguna imagen religiosa para ser política, bueno, pues una bendición, Dios les bendiga, y de todas esas hipocresías que dice el remero de político, del representante del PRI, pues es el uso de la religión, en el pleno INE, ahora sí que como dicen, y las raduras de la democracia, y se la comen tan tranquilos, nadie dice nada, Verónica Valenzuela, para muestro un botón, la relación de un expresidente, su mujer con un cura que no curaba, más bien agredía a jovencitos, y fue protegido hasta el final, no, el tema de la pederastia es brutal, es brutal, 6% de los curas son pederastas, Verónica Valenzuela, sí, saludos desde Austin, Joaquín Cárdenas, muchas gracias, entonces es un tema, 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 ayer Alma Alcaraz, ella es muy creyente, va a misa, y me decía, y yo con mucho dolor veo, que el cura, está hablando en contra nuestra, y en contra del presidente, y luego, el periódico que ellos tienen, dice que no lo llevemos, y resulta, que en el periódico, están llamando a la participación, en la marcha, en defensa de la democracia, y esta intromisión del episcopado, es una intromisión, a ver que dice el INE, a ver que dice el INE, que es una intromisión absoluta, en el proceso electoral, que tienen prohibido, entonces, yo creo, francamente que hay que pararles el alto, y claro, y es políticamente incorrecto, y tal, pero así es como te van, este, acorralando, las cosas por su nombre, las cosas como son, no es un asunto de prurito, no es un, no, 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 además está vigente, pues si no les gusta la constitución, que la cambien, y que planteen, que pueden participar políticamente, como lo propone Pablo Gómez, desde hace mucho tiempo, yo estoy en desacuerdo, yo, yo defiendo al Estado laico, porque la religión es un asunto de cada quien, respetable, personalísimo, pero no tiene nada que hacer, en los asuntos públicos del país, ni en la educación, es una educación laica, y le imponen a la gente, las misas al final de la primaria, al final de la secundaria, cuando hay gente que cree, tiene otros credos, o no cree, y se le imponen, y es laica la educación, imagínate si fuera confesional, como es en muchas escuelas privadas, porque más te enseñan, pues eso no, pues es mitología, y cada quien su visión, está comentando con Emma, la hipocresía, a ver, le comento una cosa muy fuerte, ayer yo les planteaba, hay un capítulo entero, sobre la parábola del buen samaritano, buen samaritano les recuerdo, o sea de Samaria, pasa un levita, que yo no sabía que eran sacerdotes, que si un sacerdote, y está un tipo, que asaltaron, y dejaron ahí, pensando que ya estaba muerto, los asaltantes, es una respuesta, que hace Jesús, Alejandro Rosillo, a los hipócritas de la derecha, quieren usar la iglesia, como sean los anteriores, para mantener su misa, ignorante a la población mexicana, fuera todos, así es hombre, entonces, le dice, que quien es su prójimo, y entonces, él usa la parábola, del buen samaritano, porque además, yo no sabía, Samaria, eran paganos, y entonces, los consideran los judíos impuros, que era un pueblo detestable, pasa el sacerdote judío, y ve al hombre herido, moribundo, y le saca la vuelta, y se va, el sacerdote, que después está cerca de Dios, y la chinga y tal, que representa, la palabra de Dios, el levita igual, y el samaritano, que es un pagano, lo asiste, lo cura, lo lleva en su cabalgadura, a una posada, y paga dos días de cuidado, si se necesita más, le dice, me avisas, y en la siguiente vuelta, te pago, entonces, este es un ejemplo, de lo que la iglesia, profesa, pero que no hace, ni la jerarquía, ni la grey, salvo rosas excepciones, yo ayer comentaba, de un caso, donde yo fui, yo fui el buen samaritano, pero hay una parte, de Francisco, en esta reflexión, que es muy cabrona, donde dice, todos hemos sido el agredido, todos hemos sido los que le ha dado la vuelta, y hemos evadido, y todos hemos sido el buen samaritano, y tiene razón, y tiene razón, ahora sí que también, como decía Jesucristo, el que sea libre de pecado, que arroje la primera pierna, porque es cierto, que nos hemos hecho pendejos, frente al sufrimiento de alguien, sí, todas, todos, sí, absolutamente sí, qué fuerte, qué duro, y lo justificamos de mil maneras, lo justificamos de mil maneras, cómo podría, la jerarquía católica, fíjense, aquí esta crítica, que hace a los intelectuales, en esto de la parábola, se cierra el círculo, entre los que usan, y engañan a la sociedad, para esquilmarla, los explotadores, los favorecidos, por el sistema económico, usan y engañan, a la sociedad, para esquilmarla, y los que creen, mantener la pureza, en su función crítica, pero al mismo tiempo, viven de ese sistema, y de sus recursos, cuando yo les digo en tribuna, viven del pueblo, y traicionan al pueblo, pues claro, hacen eso, viven del sistema, y traicionan a la gente, o los disque intelectuales, favorecidos, por la gente del dinero, y justifican la opresión, la pobreza, la desigualdad, la injusticia, la barbarie, hay una triste hipocresía, cuando la impunidad del delito, del uso de las instituciones, para el provecho personal, o corporativo, y otros males, que no logramos esterrar, se unen, a una permanente descalificación, de todo, a la constante siembra, de sospecha, que hace cundir la desconfianza, y la perplejidad, el engaño de todo está mal, he respondido con, nadie puede arreglarlo, o dicho de otra manera, todos son iguales, todos son corruptos, todos son lo mismo, la política es un asco, no hay nada que hacer, ese es efectivamente, hundir a un pueblo, en el desaliento, es el cierre, de un círculo perverso, perfecto, así obra la dictadura invisible, de los verdaderos intereses ocultos, que se adueñaron de los recursos, y de la capacidad de opinar y pensar, de veras es muy buen libro, se lo estoy recomendando a Emma, Emma tiene prejuicio, como lo tenía yo, como lo tenía yo, porque este hombre, en la dictadura de Argentina, cuenta la leyenda que fue, por decirlo suave, omiso, pero te está terminando, muy bien sus días, todo el mundo tiene derecho, todo el mundo tiene derecho a corregir, fíjense, ahora esto, a propósito de la masacre en Palestina, que dice la señora Cayetana, Álvarez de Toledo, sobre la masacre al pueblo palestino, pues seguro la aplaude, la hipócrita, se confiesa el domingo, y aplaude, el asesinato de niñas y niños en Palestina, de mujeres, de hombres, ¿qué es lo que están haciendo? Barrer al pueblo palestino de su tierra, para quedarse con todo, Hitchens, que su mamá era judía, se metió a estudiar el tema, habla de la ciudad de Ebron, él comenta que fue a un programa de televisión, y un tipo, no recuerdo quién, tampoco es relevante, le dice, porque acuérdense, que el pueblo judío llega a Palestina, lo impone ahí, Gran Bretaña, como una forma de resarcir el holocausto, por eso, Saramago decía que eran los rentistas del holocausto, y entonces lo meten ahí, a huevo, los que fueron, los sionistas que fueron primero, he comentado aquí, que los primeros estudiosos les decían, pues está muy bien, la novia es muy guapa, está perfecta, pero ya tiene marido, que era el pueblo palestino, y les valió, y lo metieron como cuña, primero en una parte, lo fueron comprando, y luego a quien no vendió, lo fueron, pues como hizo Estados Unidos con nosotros, nos robó el 60% del territorio, primero entraron como colonos, y la chingada, y fueron comprando, y se decían mexicanos, y patatín patatán, y nos saque ese perro, y nos robaron el 60% del territorio, y firmaron que iban a respetar a los mexicanos, que estaban allá, los del Laredo sabiamente se fueron al lado mexicano, y dijeron que ese con todo, nos van a acabar sacando, y así fue, no respetaron nada del tratado Guadalupe, y algo que tengo que revisarlo, por cierto, son las cosas que tengo que revisar, entonces, dice aquí en la discusión, con un hombre en un programa de televisión, usa el símil, que el judío, el pueblo judío, se avienta de un edificio en llamas, y al caer, cae sobre un tipo que va pasando, que es el palestino, y el palestino le amortigua, ¿quién tiene la culpa? Entonces dice Hitchens, bueno, bueno, así planteo pudiera ser, nada más que el problema es que se avienta, y se avienta, y se avienta, y se avienta, y siempre cae encima del pueblo palestino, y entonces va más lejos, en Hebrón, que hoy está en llamas, que es parte del genocidio que están haciendo, que acarrea, metralletas se humillan a los habitantes árabes, cuando pregunté a uno de esos tipos encantadores, a israelíes, que están con metralletas, humillando al pueblo árabe, ¿de dónde habían sacado su autoridad legal, para ser un ocupa, o sea, para llegar y agandallarse el lugar? Alzó la mano con el índice, dedo índice extendiendo, hacia el cielo, Dios, Dios nos dio, esto es nuestra tierra ancestral, y la merecemos, y estos árabes, incivilizados y salvajes, que se vayan, a ver a dónde, o los matamos, algo de ese argumento divino subyace, no sólo en la ocupación, sino en la idea entera, de un estado para los judíos en Palestina, sí, sí, el estado de Israel se hizo en Palestina, ¿cómo? en Palestina, elimina la garantía divina de tierra santa, y dónde estabas y qué eras, o sea, si quitas la justificación divina, de qué es nuestra tierra, de hace milenios, y patatín patatán, quita que Dios te la dio, quieras, otro ladón de tierras, como los turcos y los británicos, sólo que en este caso, querías la tierra, sin el pueblo, sin el pueblo, o sea, no sólo llegas, ocupas, sino más barres al pueblo, que era el dueño de esa, como pasó con los territorios ocupados, que hoy son parte de Estados Unidos, sin el pueblo, allá estaban semipoblados, pero acá estaba poblado, le han quitado su casa, le han quitado sus huertos, le han quitado su tierra, y el eslogan sionista original, una tierra sin pueblo, para un pueblo sin tierra, reveló su propia negación, cuando vi las localidades árabes, densamente pobladas, que soportaban oscamente, la tutela judía, ¿quieres ironía? ¿qué te parece unos colonizadores judíos, justo en el momento, que otros europeos, abandonan la idea? Porque efectivamente, se va descolonizando África, mientras que los judíos, colonizan al pueblo palestino, y lo despojan de su tierra, que hay un intelectual judío, Jacob Talmón, que a homenaje en Beguin, que fue primer ministro de Israel, dice que no le preocupaban los árabes, y sus llamados derechos y quejas, lo que le perturbaba, era el tono mesiánico del régimen israelí, claro, porque si no, esto es por mandato divino, Israel no parecía, o no daba la sensación, de ser permanentemente, ni permanente, ni sostenible, dice Hitchens, y es cierto, necesita el apoyo de Estados Unidos, necesita el apoyo de Gran Bretaña, necesita el apoyo de la Unión Europea, para mantenerse ahí, entrañaba anidar, sobre una población creciente, que no daba la bienvenida, a los recién llegados, además, supuestamente, se forma el Estado de Israel, para dejar de depender, de los gentiles, y si por qué, sino tras haber escapado, supuestamente, de la necesidad, de confiar, en la buena voluntad, de los gentiles, Israel depende, cada vez más de ella, a pesar de estas consideraciones, el sionismo, debe ser una de las incongruencias, potenciales, más grandes, de la historia de la humanidad, y luego dice, sacó, sacó de la relojería de Dugapés, o de la clínica de Viena, que eran dentistas, o de la sastrería, de algún lugar, poniéndoles una asada, en una mano, y una pistola, en la otra, para poderse mantener, aquí, no sé quién sea, Margalit, dice, señalaba, que este proyecto, exigía necesariamente, un conflicto, con la población árabe, porque era inevitable, que no sólo entrañara, la ocupación de su tierra, sino también, su confiscación, algunos dicen, que este es el pecado original, de los israelíes, dijo impasible, no estoy de acuerdo, con eso, y creo que podemos llamar, el inmaculado error, de concepción de Israel, que fuertes argumentos, y luego dice, que además, justifican, que los israelíes, llegan a enseñar, a trabajar, a los árabes, y entonces dice él, alguien debe encargarse, de las tareas, de la asada, y del levantamiento, de pesos, para que la mayoría, de los israelíes, para lo que, lo mayor de los israelíes, son demasiado refinados, ni les llevaron la civilización, ni les llevaron nada, los han masacrado, han hecho un genocidio, y los han despojado, y hay una parte por acá, que ya no subrayé, también buenísima, sobre el tema, pero lo que les estoy diciendo, es como sirve la religión, para justificar un genocidio, para justificar un atropello, por eso es tan importante, un estado laico, porque un estado laico, no promueve esas visiones, un estado laico, tiene que estar por encima, y tiene que ser, el beneficio, de todos por igual, seas lo que seas, si eres árabe, si eres, este, judío, si eres, lo que seas, si eres un ser humano, y mereces respeto, a tus derechos, como ser humano, punto, no, no hay, no hay más, ya había yo, este, avanzado aquí, quité el separador, accidentalmente, Guti Rey, en la quinta dimensión, era, se ve, es un hombre, con mucho amor, a sus semejantes, luchador social, como AMLO, y usted se llamó, Jesús, y Jesús, o alguien lo hizo Dios, para negociar, este, bueno, esa es la, la historia, pero, ahí dice, por cierto, Hitchens, que, mientras que los judíos, plantean, el Dios, su Dios, que no es el mismo, de los católicos, aunque sea la misma rama, porque para los católicos, para el cristianismo, existe este cabrón de Hitchens, es un primate, esto es, es otro ser humano, que es en este caso, Jesucristo, o Mahoma, en el caso de los musulmanes, este, está muy buena, la reflexión, esta última de Hitsen, sobre el tema, y claro, o sea, la gente, mi abuela, que era cabronamente creyente, cuando llegaba a ir a mis clases de historia, uy, en la prehistoria de la humanidad, di clases en el Centro de Estudios Superiores de la CTM, en Cuernavaca, y llegó a ir a acompañarme alguna vez a mis clases, si le echas mucho a la iglesia, no, mamá, pues es la historia, es la historia, nuestra historia, y la historia de la humanidad, este, bueno, pues les puede resultar chocante, irritante, pero no estamos hablando de eso, creo, estamos hablando de cómo sirve la religión para el sometimiento, ni qué decir para el sometimiento de las mujeres, ni qué decir, los judíos, los musulmanes, y los cristianos, cabronamente machinrines, cabronamente patriarcales, cabronamente, pero cabronamente, o sea, la virgen, que es la imagen femenina, parece compasiva, sufriendo por el hijo, no es una, es una madre, no es una deidad, sí, bueno, ese es un buen, este, planteamiento, ahí, que en alguna parte dice que Dios vomita a los tibios, que no sé ni siquiera si lo diga verdaderamente, pero, ¿de qué sirve para la dominación? bueno, pues, pues tan es así que, Basilio Velasco, no no es pueblo, por eso te seguiré apoyando, porque es el mejor defensor de los más pobres, lean el documento, yo me lo voy a echar también, del episcopado, reitero, la intervención de Claudia es buenísima, no estoy de acuerdo en ustedes que dicen militarización, no estoy de acuerdo en esto, no estoy de acuerdo en este otro, porque ellos están sirviendo a la derecha, esa es la pura verdad, esa es la pura verdad, están haciendo política a favor de Berta Xochitl Galvez Ruiz, perdón, así, las cosas como son, eso es lo que está haciendo la jerarquía católica, y eso es lo que va a hacer la mayoría de sacerdotes, y eso es lo que han hecho toda la vida, por cierto, sí, sí ha habido un Samuel Ruiz, sí, sí ha habido un, este, se me fue ahorita el nombre de Cuernavaca, hombre, que también fue, este, Raúl Vera, de Saltillo, este, ay, ¿el candidato? no, no, el obispo de Cuernavaca, que era súper, Méndez Arceo, ya me acordé, Méndez Arceo, pues claro que ha habido, y bueno, y un cura Hidalgo, y un cura Morelos, y un cura Matamoros, pero en contrapartida, había una pandilla de, canallas, pues como en qué pueden apoyar, Gabo Martínez, pues en apoyar, en trabajar, en sumar, en concientizar, en politizar, en llamar a la participación, en que les cobremos el 2 de junio, el que traigan a esta racista y clasista de Cayetana Álvarez de Toledo, Marquesa de la Casa Grande, ridículos, ridículos, Marquesa de la Casa Grande, Marquesa, para ser usted, súbdita de la gorona española, mientras nosotros somos llevadanos, nosotros somos iguales, algún buen presidente, cuando yo le digo compañero presidente, es mi compañero, él es un ciudadano, yo también, y tú también, y tú también, todos somos ciudadanos, y tenemos el mismo peso en las decisiones políticas, un voto, igual, más pobre y el más encumbrado, somos ciudadanos y ciudadanas, igualitos, en derecho, allá no, si naces en la realeza, ya chingaste, aunque damos el golpe, al farius bot, las nueve cursadas, no son lecciones cruzadas, debe ser, para, y ahora con Z, para saber que la religión, no se beneficia de un arma, México laico independiente, por siempre, exacto, se va, se va a cortar, este, la transmisión, quién sabe por qué, su título, mobiliario, exacto, en vez de nobiliario, mobiliario, ya está, ya volví a dar la señal, muchas gracias, ya nos pasamos casi tres minutos, 163 dólares con 86 centavos, dos mil noventa y tres, dos mil noventa y ocho likes, tres mil doscientos noventa y tres personas, viendo, y acá, buenas noches, todo bien, mi diputado, Unidos por México, vea la 4T, Marquesa de Sangre Azul, Chipotlito, así es, que lo dudo, Sabino Moreno Oroña, 2030, y las efemérides, las efemérides, pásame la semana, ¿no te las mandaron? Sí, pues ya valieron, porque ya se nos fue el tiempo, y este, y si me las mandó, este, si me las mandó, ahora, dijeran los chicos del maíz, en ese rolón, Cayetana, ese cuello pide, guillo, no, ¿qué pasó? Sí, no sabía que así terminaba la canción, vi que había una que todos, Cayetanos, Cayetanas, los fifís de España, que se creen nobles también, Marques de la Casa del Silencio, de Postlán, ¡ay, ay, ay, no, te digo, si te la mandó, lo peor que le ha pasado a la humanidad la religión, dice Marta Correa hay una parte todo tiene sus claroscuros yo creo que en esencia tiene razón y hay creyentes muy humanos muy comprometidos muy solidarios muy generosos, si los hay Cayetana con la lana exacto la marquesa de Calabaza, Felipe González marquesa con ese andale apocalipsis 3 gracias por la emoción de ilustración chipotlito muchas gracias Cayetana la marquesa de la rodilla ensangrentada, dice aquí Marta María Sánchez si no se aguanta mi deputado dice mi sonris, Noruña que se respeta no se va a dejar sin su poderoso like, que paso Gabriel Cruz García saludos mi charronero justo hoy que subimos a la montaña y decimos que qué bueno que no había habido incendios Cayetana es argentina no me digas apenas como Salinas hizo española Shigi no me digas eso se casó con el con el este con el marqués de la casa grande y entonces ya fíjate está peor está algo como mi ley Román 67 la justificación de los abusos de un pueblo sobre los otros inicia cuando se considera sí mismo especial exacto sea esto sobre una base religiosa o racial Mónica no, no es que como ya me pasé más de cinco empecé cinco minutos tarde ya me pasé este Guti Reyes la quinta dimensión estoy casi seguro que el 99% de las sociedades conoce la otra historia de la humanidad escrita por Alexander Leazar ya que ha sido censurada busquen y Víctor Martínez y en alguna ocasión me tocara presenciar a un padre con un sermón derechoso nos iba a dejar pasar en el acto recuerdo el significado de haber estado laico exacto 182 dólares con cuatro centavos nos vemos ya me está llamando Mónica yo creo que no están viendo la videocharla hoy no hay efemérides nos vemos ya nos pasaron seis minutos creímos que ayer vendría Cholula andaba en Guanajuato con Alma Alcaraz Teresa Méndez ahí están las fotos todo estuvo muy bonito por cierto nos vemos si yo hubiera escogido estar ayer en la gira de Puebla nos vemos abrazote a ver cuántos entraron acá 9.814 poquitos bueno le hubiera puesto Cayetana y seguro hubieran entrado más